La actriz estadounidense Lily Tomlin fue arrestada este viernes por protestar contra el cambio climático, en una manifestación en la que se unió a su compañera de televisión, Jane Fonda. En redes sociales, el grupo Fire Thrill Fridays, como cada vez que arrestan a Jane Fonda, compartió videos de la detención de Tomlin, tras la protesta que realizaron frente al Congreso de Estados Unidos. Los manifestantes que ocupaban varios escalones del Capitolio gritaban, Lily, Lily, mientras que Fonda no fue arrestada este viernes, luego de que la semana pasada fue detenida por las autoridades por quinta vez. Fonda, quien cumplió 82 años el pasado sábado, ha señalado que protestaría cada viernes hasta enero.